Juegos, diversión y entretenimiento en la red Electronic Arts desarrollará los nuevos juegos de la guerra de las galaxias La popular saga regresará a los videojuegos de la mano de una de las compañías más importantes del sector La fuerza seguirá acompañando a su tripulación pese al cierre de LucasArts La división creada por Josh Lucas para el mundo de los videojuegos EA firmó un acuerdo con Disney, propietaria actual de los derechos Que le otorga una licencia exclusiva para juegos basados en la saga Guerra de las Galaxias Ambas compañías han hecho efectivo este acuerdo en un comunicado En el que no han revelado las condiciones ni la duración del acuerdo Lo que se han dado a conocer es que tendrá una duración de varios años Disney se ha reservado algunos derechos para desarrollar videojuegos para dispositivos móviles Plataformas online y redes sociales El estudio cinematográfico se ha centrado en los últimos años en el desarrollo de videojuegos para móviles Con títulos como ¿Dónde está mi agua? Algo que le ha otorgado unas ganancias económicas importantes De momento Disney ya ha anunciado tres nuevos largometrajes de la saga de la Guerra de las Galaxias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!